Regresemos la mirada al campo. Es ahí donde nace nuestro alimento y tradición. El retorno a la semilla. Los capítulos de nuestra historia merecen ser difundidos desde una óptica diferente y propositiva. Coleccionista. Un noticiario objetivo amplía las opciones de veracidad y complementa nuestro derecho a la libertad de expresión. France 24. Consulta nuestra programación en www.canal14.tv Canal 14.